¿Cómo solicitar un préstamo de Banco Azteca? El préstamo Banco Azteca se solicita fácilmente en línea o sucursal. En este video te contamos todo sobre este crédito, cómo funciona, cuáles son los requisitos para solicitar, y mucho más. Banco Azteca es una institución para personas físicas y empresas, fundada por Grupo Salinas desde el 2002. Tiene más de 7.000 sucursales en México y algunos países de Latinoamérica, con lo que ha logrado alcanzar más de 10 millones de clientes en medios digitales y tradicionales en México. ¿Cómo pedir un préstamo en Banco Azteca? Los préstamos de Banco Azteca se caracterizan principalmente por su facilidad de trámite, ya que para obtenerlo solamente necesitas 1. Tener entre 18 a 75 años de edad. 2. Contar con una identificación oficial vigente. Puede ser tu INE o pasaporte. 3. Presentar un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad. Ya sea de agua, luz, predial, gas o teléfono. 4. Tener un buen historial crediticio. Si cumples con todos los requerimientos podrás comenzar el trámite del crédito personal mediante dos modalidades. 1. Si ya eres cliente y tienes una tarjeta Azteca, puedes solicitar un préstamo Banco Azteca en línea a través de su sitio web o app móvil. 2. La segunda opción es para clientes nuevos, quienes deben acudir directamente a una sucursal con los documentos que mencionamos para comenzar el proceso con un asesor. ¿Cómo funciona el crédito Banco Azteca? Una de las ventajas que encontramos del préstamo Banco Azteca es que se le puede otorgar prácticamente a cualquier persona que sea mayor de edad. Además, no requiere comprobante de ingresos ni aval, lo que puede ser un beneficio especialmente para amas de casa, universitarios o quienes trabajan por cuenta propia. Esto es una verdadera ventaja, en comparación con créditos personales de otros bancos como Banco Afirme, que sí pide que compruebes ingresos mínimos de $15,000 y antigüedad laboral de un año, o el préstamo personal de Coppel, donde es necesario cumplir al menos seis meses con su tarjeta departamental. ¿Qué plazos ofrece Banco Azteca para pagar un préstamo? Los plazos que ofrece Banco Azteca para que puedas liquidar este préstamo personal oscilan entre las 13 y 154 semanas. Es decir, el plazo máximo es de 38 meses. Pero tienes que tener en cuenta que a partir del plazo de 110 semanas solamente aplica para clientes existentes con buen historial de pago, es decir, personas que ya han solicitado varios préstamos de este tipo y han logrado liquidarlos correctamente. ¿Cuánto te presta Banco Azteca por primera vez y si ya eres cliente? En cuanto a los montos que se otorgan, estos oscilan entre los $2,000 y $70,000 pesos, dependiendo de la capacidad de pago de cada cliente. En el caso de los nuevos clientes, el monto máximo que se puede otorgar es de $12,000 pesos, los cuales serán depositados en una tarjeta azteca. El plástico que te entregarán no tiene costo y podrás retirar el efectivo en cualquier cajero de Banco Azteca o bancos aliados como Afirme, Bambajío, Multiva y Banca Mifel, sin comisión alguna. Y si tienes la aplicación en tu celular, puedes transferir ese dinero a otra cuenta de débito que ya tengas. ¿Qué beneficios tiene pedir un préstamo en Banco Azteca? Una ventaja de Banco Azteca es el descuento que hace a quienes realicen sus pagos de manera puntual durante toda la vida del crédito, lo cual te permite reducir un poco los intereses que pagas cada periodo. Sin embargo, no existe una referencia para saber de cuánto es este descuento ya que depende de cada cliente. Otro beneficio es que puedes hacer pagos anticipados a capital sin penalización para lograr que los intereses sean inferiores y al ir disminuyendo la deuda del capital que pediste prestado, podrás pagar en menos tiempo del plazo establecido. Comisiones y tasa de interés del préstamo Banco Azteca Otro de los beneficios de los préstamos Banco Azteca es que no cobra comisión por apertura. Pero sabemos que lo más importante al momento de solicitar un préstamo personal es conocer el interés que debes pagar al banco por el dinero que te entregó, ya que con esto podrás calcular cuánto terminarás pagando al final por el crédito. El préstamo Banco Azteca tiene una tasa de interés fija anual de 52.5%, la cual, aunque es elevada, se encuentra dentro de los rangos que ofrecen estos productos con pocos requisitos. Si pidieras $10,000 a un plazo de 26 semanas, es decir, 6 meses, pagarías a la semana $485 aproximadamente y el monto que pagarías a Banco Azteca al finalizar tu plazo sería de $12,625. En cuanto a su tasa de interés anual moratoria debes saber que es de 180% anual sin IVA, la cual se aplica en el monto semanal si te atrasas en tu pago más de 13 días, esto de acuerdo con los ejecutivos de Banco Azteca. Por ello, te recomendamos pagar en la fecha acordada y no atrasarte en ningún pago. ¿Cómo podrás pagar tu crédito Banco Azteca? Para realizar tus pagos, puedes 1. Ir directamente a una ventanilla de la sucursal más cercana o módulo Banco Azteca. 2. Pagar en corresponsalías como Telecom, Chedraui y Waldos. 3. Hacerlo a través de la app de la banca móvil, seleccionando desde qué cuenta lo pagarás. 4. Llamar a su call center, donde deberás proporcionar los datos que te soliciten. 5. Mediante una transferencia SPAY desde cualquier banco. ¿Qué tal es la app de Banco Azteca para manejar su préstamo? Una vez que te conviertes en cliente de esta institución financiera, puedes utilizar la app Banco Azteca desde tu smartphone, donde podrás llevar un mejor control de tu adeudo y también pagar las semanalidades de tu préstamo. Esta banca móvil tiene una calificación promedio de 4.7 estrellas según las personas que la han utilizado en dispositivos iOS y Android. En Google Play cuenta con 4.6 estrellas y la App Store con 4.8 estrellas. ¿Para quién es conveniente el préstamo de Banco Azteca? Este préstamo podría ser una opción para aquellas personas que no tienen comprobante de ingresos y necesitan dinero de formar rápida para alguna emergencia como una enfermedad o accidente. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que los intereses son bastante altos, así que nuestros expertos no recomiendan elegir los pagos chiquitos, sino más bien recurrir al plazo más corto posible que puedas pagar semanalmente. Ya que como viste, mientras más tardes en pagar el préstamo, el monto que pagas por concepto de intereses se incrementa considerablemente y podrías pagar hasta el doble de que lo pediste en un principio. Ahora que si prefieres elegir un plazo amplio, lo ideal sería que si está dentro de tus posibilidades económicas, ahorres para liquidar tu deuda antes del plazo fijado, porque de esta forma lograrás pagar menos de intereses. ¿Cuáles son los requisitos para adquirir crédito de negocios? Al igual que el préstamo personal, este tipo de crédito se asemeja mucho a las condiciones que se exigen en el anterior, solo con la excepción que debes presentar una constancia de que posees un negocio en el que trabajas. Los requisitos para el préstamo empresario azteca son 1. Personas físicas de nacionalidad mexicana y residenciada en el mismo. 2. Edad que comprenda los 21 hasta los 70 años. 3. Identificación oficial, INE o pasaporte vigente. 4. Comprobante de domicilio particular y negocio con vigencia mayor a 3 meses. 5. Comprobante de arraigo de mínimo 2 años en el negocio. 6. Comprobante de ingresos del negocio, solo para préstamos mayores de $20,000. Un préstamo personal nos puede ayudar en muchos aspectos, desde cubrir algún gasto imprevisto hasta usarlo para comenzar un proyecto. En México, existen diversas instituciones financieras que te ofrecen variedad de opciones para este tipo de crédito, y en esta ocasión, hemos analizado el préstamo Banco Azteca para que sepas si realmente te conviene para obtener dinero de manera inmediata, considerando lo que terminas pagando. Ahora que ya conoces los requisitos y proceso para solicitar un préstamo Banco Azteca, ¿qué te ha parecido? Deja tu comentario aquí abajo. ¿Te ha gustado esta información? Por favor apoya este video con un me gusta, también te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte información financiera sobre tarjetas de crédito, débito, préstamos online, aplicaciones para enviar dinero, entre otros temas que posiblemente sean de tu interés. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!